Uh, baby, I love you with you, every day, yeah, yeah. Desde hace ya tres años, el Camino del Agua es miembro fundador de asociación Nadi, que quiere decir Natación Aplicada al Desarrollo Infantil, y desde la asociación se organiza una campaña nacional de la que cada año participan un número enorme de escuelas, de instituciones, y nuestra idea es ganar visibilidad y concientizar y prevenir accidentes acuáticos. Es una de las causas de muerte más frecuente en la infancia y tiene mucho, mucho que ver con la prevención, por eso hacemos la campaña. La campaña es durante todo el mes de octubre, cada semana temática trabajamos un tema, la semana pasada trabajamos normas de seguridad y código de banderas de playa, también trabajando nado con ropa esta semana, que los adultos van a hacer la experiencia de venir con zapatillas y ropa para hacer la experiencia de caer vestidos al agua y cómo resolverla. Y en las últimas dos semanas, porque la campaña dura la primera semana de noviembre también, vamos a hacer toda una revisión de todos los temas tratados. Y nada, es una experiencia más que nada placentera, porque bueno, para los bebés como que rememoran esta etapa que están dentro del vientre materno, y bueno, es un momento de conexión único, digamos. Después, bueno, salen de acá súper relajados, ellos y nosotras. Nosotros tenemos pileta en casa y si bien uno tiene las normas de seguridad, me parece súper importante que trabajamos acá las normas y el tema de esperar para entrar al agua, para sumergirse, bueno, respetar esas normas. Recién, por lo menos lo vimos con Magda, ella estaba súper ansiosa por entrar y nada, en un momento se quedó, es como cuando el adulto ya pone bien firme los límites, ellos saben y bueno, no te digo, nunca te podés relajar con los chicos en el agua, pero bueno, tenés una herramienta más como para poder estar tranquilo.